¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal. Yo soy Mia Rodríguez y esto es La leyenda de la Lola. Esta puede ser una de las leyendas más afamadas. Este relato es muy conocido por la gente que se dedica a la minería. El mito hace al espíritu referencia a una mujer que aparece por las noches y la cual arrastra el féretro de su esposo. Su nombre original era Dolores, pero todos los allegados la llamaban Lola. Esta era una joven muy hermosa a la cual la pretendían muchos hombres porque la deseaban que fuera su novia. Pero su padre, él deseaba lo mejor para su hija y la quería ver casada con un hombre de buena familia. Siempre la cuidaba mucho y no deseaba que se relacionara con alguien que no fuera de su clase social. Para ese entonces, Lola ya había conocido a un joven minero muy pobre. En varias ocasiones se escapó del rigor de su padre con el joven en una larga y fría noche. Al paso del tiempo, el esposo llega a ser un hombre poderoso y muy rico gracias al trabajo en las minas de las cuales extraía oro y plata. El esposo, al verse con mucha plata, comienza a hacerle infiel a Lola, la cual al darse cuenta decide esperarlo y al llegar el hombre a la casa, la mujer no pronuncia palabra y lo apuñala directamente al corazón. Lola sale corriendo con dirección al cerro, gritando muchas incoherencias. Luego regresa al pueblo y les cuenta a los lugareños que su esposo lo habían matado unos ladrones. En la mente de la joven, la mentira poco a poco fue convirtiendo en realidad a tal grado que un día sacó la caja en donde ya se hacían los restos del esposo y lo sacó a las calles arrastrándolo en busca de los asesinos del marido. En la región se escucha siempre el sonido que produce el féretro al deslizarse sobre la tierra y sobre todo en esas noches de luna llena. Bueno mi gente, esto ha sido todo por la leyenda de la Lola. Espero te haya gustado, espero me regales un like, me lo compartas y también si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación. Si el video te ha gustado regálame un like, ayúdame a compartirlo, deja tu comentario, apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video.